Se acaba de morir un tipo por tu culpa, ¿vos entendés? Aunque vos no me lo creas, le estaba haciendo un favor a Vega. Él necesitaba la plata. Era algo simple. Tenía que salir bien, pero salió mal. No sé qué hacer. Yo le tengo que decir qué tenés que hacer. Estás grande, Sosa. No te quiero ver más. Ahí tienes que darte un punto, ¿sabes? Sí. No te quiero ver más. Salí a... ¡Eh, eh! ¡Tú quieres hacer! Tranquilo, ¿verdad? Caminar a darle aire a mi ansiedad. Quise olvidarme de consumir. Que en el almuerzo salí a comprar. Nunca jamás me inocené. Lo que es atarde. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! No te quiero ver más. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Gracias!